... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. La Feria de la Cerveza Artesana ha hecho que la Plaza Mayor se convirtiera este fin de semana en un punto de degustación y de maridaje. La alcaldesa de Medina, Teresa López, fue la encargada de inaugurar el sábado la cita cervecera en la que no solo se ha podido beber y degustar cerveza, sino también ha habido sesión de maridaje con quesos y música con la Feria Paralela que se ha desarrollado estos días gracias a varios establecimientos de Medina, la Feria del Disco y el Vinilo. La lluvia ha estado presente en ese comienzo de la Feria de la Cerveza, pero también lo estuvo durante la tarde del sábado y de forma intermitente durante todo el día. Este sábado la procesión de la Virgen del Amparo no se libraba de la lluvia, aunque lluvia bien recibida por la cofradía. Y en la comarca y también marcado por agua, por un lado Nava del Rey reunía a caballistas y flamencos en la Feria del Caballo y en Fresno el Viejo el Club Motero Motopincia de Valladolid montaba su particular fiesta con la quedada motera en Fresno, que reunió en torno a los 300 moteros en esa localidad. Y como todos los días hacemos el repaso a la prensa. La Feria de la Cerveza Artesana ha reunido el fin de semana a mucha gente aficionada y además porque el tiempo ha acompañado bastante. Ha hecho posible esa conjunción de cerveza y terraceo en la jornada sobre todo del domingo. El sábado teníamos algunas lluvias intermitentes, pero también permitían en algunos momentos salir a la calle. Se han podido degustar cerca de 40 cervezas artesanales provenientes de todos los puntos de España, Burgos, Peñafiel, Asturias y muy diferentes. Y se han realizado catas y se han podido también ver diferentes especialidades según los establecimientos participantes en la carpa. Esos minibares que se han instalado, se ha abierto al mundo de la cerveza que ya casi es parecido al mundo del vino y que intenta competir con la gran industria de este sector. Además, no solo cerveza sino también música porque paralelamente se ha desarrollado la Feria del Vinilo y del Disco con varias propuestas musicales y conciertos por varios rincones de Medina. La alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, acompañada por la teniente de alcalde Teresa Rebollo y por los portavoces de Partido Popular, Crescencio Martín Pascual e Izquierda Unida, Francisco Javier de la Rosa y por varios miembros de la Corporación Municipal y representantes de Cremial, la empresa organizadora del evento, inauguraron la convocatoria en la carpa instalada en la Plaza Mayor. La Feria de la Cerveza Artesana, se han dado cita en ella una docena de cerveceras nacionales e internacionales, además de otros expositores. Además del fin de semana hemos tenido procesión, la Virgen del Amparo salía a la calle este sábado como acto final al novenario que se realiza y que realiza su cofradía aquí en Medina del Campo. La lluvia hizo de nuevo su aparición a lo largo de la jornada en la villa y de nuevo por la tarde. Ya saben que esta procesión nos deja esa imagen de acompañamiento que hacen los niños de comunión a la Santa. Otros años, sin embargo, la misa se ha celebrado a las puertas del templo, pero este año debido a esa previsión de lluvia y esos intervalos nubosos que han dejado y que dejaban precipitaciones de forma discontinua y también al aire se decidió hacerla en el interior del templo al que acudieron la alcaldesa Teresa López y miembros de la cofradía, los niños de primera comunión y multitud de público. La imagen fue portada a hombros y recibía también acompañamiento musical gracias a la banda de corretas y tambores del Nazareno. Al finalizar la misa se prendió el fuego con ramas de pino y romero. El Centro San Vicente Ferrer y el Voluntariado Cofrade presentes en la Feria Renacentista de Medina del Campo han comenzado ya las reuniones de coordinación. Un año más, el Centro Cultural San Vicente Ferrer y el Voluntariado Cofrade de la Junta de Semana Santa participarán activamente durante la Semana Renacentista y muy especialmente durante la celebración de la Feria, acudiendo a los actos comunes organizados desde el Ayuntamiento y a sus propias actividades, para lo cual ya han comenzado a desarrollarse las primeras reuniones de coordinación de las que cabe destacar un avance de las actividades a realizar entre las que se encuentran exposiciones, talleres infantiles, recreaciones históricas, visitas teatralizadas, el auto de fe y si alguien está interesado en participar con la sección del clero, que actualmente cuenta con la representación de personajes históricos tan conocidos como Adriano de Utrecht, Diego de Deza o por ejemplo Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz o San Vicente Ferrer, las órdenes religiosas de dominicos, monaguillos, carmelitas, también campaneros, mandaderas, peregrinos y brujas, pueden hacerlo apuntándose en el Centro Cultural San Vicente Ferrer ya en la calle Carreras 5, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media de la tarde hasta el 20 de julio. El Colegio de Geógrafos de Castilla y León va a celebrar este viernes en Medina del Campo, el viernes 6 de junio, una reunión cuyas inscripciones permanecen abiertas en su página web. Las diputaciones provinciales de Castilla y León contarán con 1.800.000 euros para contratar aproximadamente a 73 técnicos de dinamización rural, profesionales que centrarán su trabajo en la búsqueda y creación de oportunidades económicas, especialmente en el medio rural, realizando una importante labor en coordinación con la administración rural. En este caso, como les decimos, ese asunto se va a tratar el viernes, aquí en Medina del Campo, y esos 73 técnicos de dinamización rural suponen tres puestos de trabajo más sobre los 73 contratados el año pasado. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. La bodega Emina, ubicada en Balbuena de Duero, en Valladolid, y además con una filial aquí en Medina del Campo, ha recibido la CUT de Calidad Turística, un certificado otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española, que reconoce las mejores prácticas en gestión del turismo en todo el país. De esta manera, Emina se une al muy selecto grupo de bodegas que ha recibido esta distinción desde que hace dos años se aprobara la norma de turismo industrial en la que se recogen los requisitos técnicos relativos a las instalaciones, gestión de los recursos y los servicios turísticos. Las instalaciones de Emina, su sistema de gestión, el proceso de control y mejora continúa de sus procedimientos, la gestión que lleva a cabo en el ámbito medioambiental, la accesibilidad y la seguridad han sido algunos de los puntos claves para otorgar esa CUT de calidad que llega ahora para Emina Bodegas. Resaltamos dos eventos que hemos tenido el fin de semana en la comarca. Por un lado, las motos han vuelto, en este caso, a la localidad de Fresno el Viejo. La asociación motera Motopincia ha vuelto a reunir a cientos de aficionados, concretamente en torno a unos 300 que se han inscrito en la quedada de este año y que se han reunido para hacer rutas y llenar las carreteras este fin de semana. La particularidad de esta concentración es que el club organizador está compuesto en su mayoría por miembros de las fuerzas de los distintos cuerpos de seguridad del Estado. Así lo reflejan, por ejemplo, en su normal vestir, que llevan por todos los lados la bandera de España y también varios broches refiriéndose a esos cuerpos de seguridad del Estado. Son guardias civiles, policías nacionales, agentes de seguridad y demás, respetando así los orígenes de este club. El buen tiempo ha hecho que este año muchos hayan elegido Fresno para sacar sus motos y disfrutar sobre dos ruedas. El sábado caía un poquito de agua, pero ya el domingo la situación se normalizaba. Aún así, hemos visto muchas motos este fin de semana por las carreteras de la comarca. El otro evento, antes les decíamos que nos íbamos a quedar con dos, el otro ha sido la Romería Flamenca de Nava del Rey. Allí, la Asociación Caballista ha organizado por séptimo año consecutivo la Feria Flamenca y la Feria del Caballo. El domingo por la tarde ha habido concurso de doma vaquera, pero durante todo el fin de semana en Nava solo se ha visto caballos, flamencos y flamencas y sobre todo mucha música en la carpa que instauraba y que colocaba el ayuntamiento, nada más entrar desde Medina a la mano derecha en el Nava del Rey. La Asociación Organaria de Castilla y León organiza este fin de semana, concretamente para el domingo 8 de junio, la próxima parada del ciclo de órganos que ya estrenó en Medina del Campo el pasado 17 de mayo. La localidad elegida para este domingo será Pozaldez, con esa nueva parada, en la iglesia de San Boal a las 8 de la tarde. En esta ocasión al órgano estará Manuel Gutiérrez y en este caso será un instrumento el que se combine con las notas del órgano. La Gaita Salmantina de José Ramón Ciz. Después de este 8 de junio la siguiente localidad y parada que albergará conciertos será Fuente del Sol el 22 de junio en la iglesia de San Juan Bautista. Repaso a la prensa. Comenzamos con la voz de Medina Cruz Roja, impartirá un curso de primeros auxilios. Pedragas de San Esteban, las séptimas jornadas del medioambiente comienzan el 5 de junio. Medina del Campo dio gracias por la lluvia a la Virgen del Amparo y también en Medina del Campo la regidora inauguró la Feria de la Cerveza. Agronews hace un reportaje especial sobre las reales carnicerías de Medina del Campo. El Norte de Castilla, Carnero, inaugura el octavo encuentro de familias con personas con discapacidad. Medina del Campo degusta 100 variedades de cerveza.